pérez de urdininea velasco y blanco los primeros presidentes bolivianos segunda parte josé miguel de velasco nació en santa cruz en 1795 muy joven se enroló al ejército como alférez ayudante de campo de brigadier se hizo militar de profesión enrolándose en filas realistas bajo órdenes de josé manuel de goyeneche sin embargo tempranamente se pasó a filas patriotas apoyó a san martín y después azucre participando de las campañas de junín y ayacucho el 11 de noviembre de 1825 se convirtió en el primer prefecto de santa cruz cargo que ejerció hasta 1828 cuando el mariscal sucre tras duras oposiciones y traiciones se vio obligado a dejar el poder en bolivia es bajo estas circunstancias que velasco es llamado a dirigir los altos destinos del país de manera interina mientras se repone el orden político asume la presidencia el 12 de agosto de 1828 en espera de la llegada de andrés de santa cruz sin embargo en su lugar es elegido pedro blanco como presidente de la república no obstante ante el asesinato de blanco josé miguel de velasco nuevamente asume como presidente en lo que es su segundo interinato esta vez para llamar a elecciones en las que salió victorioso el mariscal andrés de santa cruz después de la renuncia de santa cruz a la presidencia de la república en 1839 el general velasco nuevamente se hace cargo de la nación como presidente en un tercer interinato un año después asume como presidente constitucional después de ganar las primeras elecciones por voto directo en el país velasco tuvo como principales rivales políticos a los caudillos vallivian y belso y es por ello que entre 1847 y 1848 en medio de luchas intestinas entre sus opositores asciende una vez más al poder pero todo termina tras ser derrotado por belso en la batalla de llamparaes velasco luego de intentar dos nuevas insurrecciones sin resultado se retiró a santa cruz donde falleció a los 64 años de edad encuentra esta información y mucho más en la revista ahora historias y leyendas de bolivia rumbo a los 200 años de la independencia nacional ya Gracias por ver el video.